En plena vorágine del coche eléctrico he hecho una llamada a Hyundai y ellos me han dejado este Ioniq completamente eléctrico, 120 caballos de potencia bajo ese capó azul y una autonomía de 280 kilómetros teóricos, luego veremos si se cumplen, pero en principio un coche bastante resultón, práctico para el día a día, unas buenas plazas traseras y un maletero aceptable. ¿Habéis oído bien? Cuando muchas marcas, incluso la propia Hyundai con el Kona eléctrico, hablan de autonomías superiores, este Ioniq es algo más modesto y se contenta con 120 caballitos que, ojo, no están nada mal para un uso por ciudad y alguna escapada por carretera. A simple vista no hay muchas diferencias con el Ioniq Hybrid, por ejemplo, sí que tenemos un frontal totalmente tapado, aquí iría la parrilla para refrigerar el motor en el modelo híbrido y después detrás tenemos el emblema electric, pero por lo demás no hay muchas más diferencias. Bueno, sí, la verdad es que este coche, este eléctrico pesa 50 kilos más y es menos potente que el híbrido, pero curiosamente es más rápido. Y ahora sí, vamos a ver el motor. Motor trifásico de imanes permanentes que desarrolla 88 kilovatios, es decir, esos 120 caballos con 295 Nm de par. Con él es capaz de alcanzar una velocidad punta de 165 km por hora y según comentan los responsables de Hyundai, podría elevar incluso más la velocidad máxima hasta los 200, pero dicen no encaja con la filosofía del producto y sobre todo con el tipo de cliente. Echamos el cierre aquí y vamos a echarle un vistazo al interior. Si ya conoces el Hyundai híbrido, este interior te va a alucinar. ¿Por qué? Pues porque hay algunas diferencias bastante importantes aquí dentro. Por ejemplo, esta, donde se sitúa la palanca del cambio en el Ioniq Hybrid, aquí hay botones y una suerte de apoyamuñecas que es esta de aquí. Detrás de esta falsa palanca está el selector de modos de conducción, que a mi juicio está situado en una posición poco acertada, máxime cuando quieres cambiar de modo mientras conduces. Y es que fijaos, aquí coinciden muchos botones, como los de los asientos calefactados y refrigerados, como los sensores de aparcamiento, el auto-haul para que el coche no se vaya hacia atrás cuando estamos en pendiente, el volante también calefactado, el freno de estacionamiento, en fin, que muchas veces te lías con tanto botón junto. Y la otra diferencia está justamente detrás del volante. Allí están estas pequeñas levas que no son para bajar o subir de marchas, sino que sirven para aumentar o reducir los niveles de regeneración de la batería. Esta frenada regenerativa cuenta con cuatro niveles. El más alto, el número 3, es el que retiene mucho más e incluso se enciende la luz de freno porque en cuanto levantas el pedal del acelerador, el coche retiene bastante. En el nivel 0 es cuando el coche va simplemente a vela, no retiene nada y vas como si fueras en punto muerto. En cualquier caso, una buena calidad percibida dentro de este habitáculo, dentro de este Hyundai Ioniq eléctrico, unos buenos asientos, buen mullido de ellos, un tacto bastante bueno también del volante, las superficies de la parte alta del salpicadero son blandas, quizá un poquito más modestas las de la parte baja. En general, Hyundai ha hecho bastante bien el interior en este coche y ahora sí, vamos a profundizar en algunos aspectos bastante interesantes. Lo primero, esta pantalla, tiene ocho pulgadas, es táctil y cuenta con un montón de menús desde los cuales vamos a poder gestionar, por ejemplo, el sistema eléctrico con múltiples parámetros. Vamos a ir uno a uno. Esta es la pantalla principal, desde aquí puedes seleccionar con los botones directos la radio, el media, también el teléfono o el mapa de navegación. Pero sin duda uno de los botones más interesantes, más importantes dentro de esta versión eléctrica es este de aquí, es el botón EV que accede a un menú donde vas a poder gestionar todo el sistema eléctrico. Empezamos por aquí, por la autonomía. Tenemos 151 kilómetros, pulsamos y tenemos una representación en este mapa de hasta dónde vamos a poder llegar. Esto es una aproximación, es en línea recta. Después en carretera ya pues tendremos un poquito menos porque evidentemente vamos a tener más kilómetros que en línea recta, pero más o menos es una aproximación. Volvemos y entramos en las estaciones cercanas. Va a poder buscar desde la distancia hasta el nombre las estaciones eléctricas de recarga más cercanas. En este caso estamos en la zona norte de Madrid y tenemos al centro comercial de la vaguada como el punto más próximo. A 2 kilómetros, 2,2, 2,5, así hasta pues lo que queramos. Volvemos al menú principal y tenemos otro botón que es la energía eléctrica. Pulsamos y tenemos información sobre la autonomía, sobre la carga, el porcentaje de carga de la batería y después otra estimación del tiempo de carga. Si es una carga, una toma de carga rápida 14 minutos, una carga normal en una estación 1 hora y 20 y después en un enchufe normal unas 4 horas y 10 minutos, que bueno, para que veáis más o menos con un 74% necesitaríamos ya más de 4 horas para cargarlo completamente. Damos a esta pestaña y tenemos los consumibles. Lo más interesante es esto de aquí. Si encendemos luces, la calefacción, si encendemos los asientos calefactados, el volante calefactado, todo esto va a repercutir negativamente aquí en los consumibles, en la electrónica y evidentemente va a ir también consumiendo un poquito de autonomía. Si por ejemplo enciendo el climatizador, pues enseguida vais a ver cómo esta cifra sube, aumenta y va sumando siempre, fijaos la autonomía ya ha caído a 143, va a ir sumando consumibles, con lo cual el radio de acción de este coche va a ir disminuyendo. Con la climatización apagada tenemos los 151 que teníamos antes con ella encendida 143. Volvemos de nuevo al menú principal, seguimos con los ajustes de los modos de conducción. Pulsamos y tenemos evidentemente los tres modos de conducción que podemos después configurar según queramos, la calefacción, el modo eco o el modo normal o después el nivel de regeneración de la energía del motor. Curiosamente este es el único modo, el eco, en el que vamos a tener pues esta pestaña del límite máximo de velocidad que podemos pues configurar para que no nos pasemos de esa velocidad, 100, 120, 130, 90 o 110. Después en el resto de modos como veis desaparece, modo normal y modo sport. Volvemos al menú principal, conducción eco, tenemos nuestro nivel de conducción, en este caso justamente a la mitad, con un nivel 4 sobre 8 y el historial de todos los días que llevamos con el coche. Nos quedan dos, desde aquí podemos configurar la temperatura del habitáculo según una hora a la que vayamos a salir y desde aquí pues podemos configurar la máxima corriente de carga desde una estación normal, lo tenemos seleccionado al máximo pero podríamos seleccionar otras cargas o también desde un tipo de carga portátil y la advertencia para que si nos quedamos con muy poca autonomía nos avise. Por cierto ya por último contamos con los protocolos de Apple CarPlay y de Android Auto como es el caso, lo conectamos y enseguida va a aparecer como dispositivo conectado. Bueno me pongo ya en marcha, modo eco, en el salpicadero tengo unos 151 kilómetros de autonomía, el modo eco es el que recomiendo siempre que estemos en ciudad porque vas a tener una salida, una respuesta al acelerador bastante contundente, suficiente para un semáforo, para incorporarte, para cambiarte de carril y pues vas a ahorrar lo máximo posible en autonomía y en kilómetros. Y siempre lo digo, cuando conduces un coche eléctrico tienes que cambiar el chip, tu forma de conducir, ¿por qué? Pues porque ya no cuentas con esos 800 o 900 kilómetros de autonomía con los que cuentas en un coche diésel por ejemplo, aquí tienes sólo 150 y tienes que administrar perfectamente esos kilómetros, así que tienes que prever mucho las condiciones del tráfico, tienes que acelerar de forma muy suave, frenar de forma muy prolongada para intentar recargar lo máximo posible, en definitiva pues adaptarte un poco a los requerimientos de este coche. Pero lo dicho, hay que intentar ser siempre muy suave en la aceleración, en las frenadas, incluso te diría no tocar el freno, utilizar el sistema de regeneración de frenada. Si lo haces así vas a poder alargar la autonomía de la batería hasta el máximo. Cosa muy distinta es si ya entras en una carretera de circunvalación o en una vía secundaria, ahí ya vas a tener que utilizar más la potencia del motor, no vas a tener tantas zonas de regeneración y sí que vas a ver que la cifra de la autonomía no se corresponde con los kilómetros que estás recorriendo y eso, que este IONIQ es de los más eficientes en cuanto al consumo de energía. De hecho, este IONIQ eléctrico es más ahorrador que por ejemplo un Volkswagen e-Golf con 136 caballos y también más ahorrador que un Nissan Leaf con 150 caballos. Es verdad que tienen más potencia, pero bueno, al final entre 120 y 136 caballos pues tampoco hay unas prestaciones mucho más altas y de verdad que este IONIQ es capaz de ahorrar un poquito más que sus principales rivales. La clave está en saber jugar con las inercias, en ser muy diestro con el pie derecho y efectivamente en el gráfico que tenemos a la izquierda dentro de la instrumentación, en saber llevar siempre el coche, este IONIQ, entre una rayita por encima o una rayita por debajo para que esté cargando. Ese es el punto en el que este IONIQ se va a sentir mejor y va a saber alargar mucho más la autonomía. La pregunta es, ¿el IONIQ puede llegar a ser un coche divertido? Bueno, pues si accionamos el modo Sport vas a notar que las reacciones al acelerador son mucho más instantáneas, mucho más contundentes y efectivamente avivas el ritmo. Y se nota un coche más ágil también asistido por un chasis que efectivamente responde bastante bien a los cambios de dirección. Ofrece siempre un aplomo que va a elevar tu seguridad, tu confianza en este coche. Es cierto que, por ejemplo, la dirección no es una dirección muy informativa. No sabes muy bien qué está pasando en el eje delantero, bajo las ruedas delanteras, dónde está el límite de agarre. Pero en general, bueno, pues es un coche que te permite divertirte o ser un poco más ágil que, bueno, sobre todo en ciudad, pues se agradece bastante a la hora de tener que meterte entre los coches, a la salida de los semáforos. Además de la dirección, yo le pondría otra pega a este IONIQ eléctrico y es la transición del freno físico al freno regenerativo. Evidentemente, cuando estás en carretera, pues tampoco lo notas mucho. Si notas ese pequeño salto, pero sobre todo es en las maniobras, cuando estás aparcando y tienes que moverte muy poco, ahí es cuando notas esa dificultad que tienes a la hora de moverte con precisión. Le daría una vuelta a esa combinación de freno eléctrico al freno físico, a los discos. Pero en general, lo que sí que quiero destacar de este coche es su suavidad de marcha, su confort y también este rodar tan silencioso que realmente, bueno, pues es una pasada. Voy a detenerme un instante y ya analizamos las plazas traseras y el maletero. Nos sentamos aquí detrás y la verdad es que la sensación es de bastante amplitud para tratarse de un coche compacto. Fijaos la distancia que tengo desde mis rodillas hasta el respaldo delantero. Es un coche cómodo en cuanto a los asientos, con bastante banqueta. Y lo único, lo único pero, es la altura que me queda en la cabeza hacia el techo. Rozo un pelín si me apoyo totalmente en el respaldo. Pero por lo demás, unas plazas que me convencen totalmente con sus salidas de aire específicas, con este apoyabrazos central y con unas prácticas bolsas en las puertas donde dejar objetos, incluso una botella grande de agua. Y este es el gran portón que da acceso al maletero. Bueno, una bandeja enrollable muy práctica, la retiramos y aquí tenemos la zona de carga. Son 350 litros, algo menos que la versión híbrida que son 441. Doble fondo, argollas para sujetar la carga y si necesitas más espacio siempre puedes plegar los respaldos de la fila trasera. Lo único malo que veo en este maletero, aparte de que tiene una capacidad un poco limitada, es también esta línea tan tendida de la carrocería que hace o impide que puedas meter objetos muy grandes. Esta mañana he salido con 160 kilómetros de autonomía y ahora después de estar todo el día trasteando con él, me quedan unos 10, los justos para llegar a la redacción y enchufarlo para cargarlo. Esa es la gran pega de los coches eléctricos, no podría hacer ningún otro desplazamiento, ningún otro trayecto que no fuera justamente aquí al lado. Pero bueno, si cuentas con un punto de recarga rápida, que no es mi caso, siempre puedes seguir con tu agenda del día sin que te trastoque mucho. Por lo demás, este Ioniq eléctrico me ha convencido bastante por la forma en la que se mueve, por esa reacción instantánea del motor eléctrico, por su comodidad de marcha y también por ese equipamiento tan completo correspondiente al acabado o a la versión Style. Su precio es bastante elevado, bastante alto. Está más cerca de los 40.000 euros que de los 30.000 o de los 25.000. Pero aún así tengo que decir que la relación precio-producto-equipamiento es bastante interesante. Al final de cada día, lo más seguro es que acabes haciendo la misma operación. ¡Gargarlo!